Me apartaré de ti Cuando tú sientas que ya no me necesitas Cuando tú sientas que te sobran las sonrisas Me apartaré de ti cuando tú me lo pidas Me apartaré de ti cuando tu mundo gire a tu conveniencia Cuando la vida te dé lo que tú anhelas Me apartaré de ti cuando tú quieras Cuando tus días sean como tú esperas Cuando se alejen ya de ti todas tus penas Y cuando dejes de fingir que eres feliz Me apartaré de ti ya sin problemas Me apartaré de ti cuando tú sientas Cuando tú sientas que ya no me necesitas Que mis locuras ya no te causan sonrisas Me apartaré de ti cuando tú me lo pidas Me apartaré de ti cuando le pongas el final a esta historia Y mi recuerdo se quede en tu memoria Me apartaré de ti cuando tú quieras Cuando tus días sean como tú esperas Cuando se alejen ya de ti todas tus penas Y cuando dejes de fingir que eres feliz Me apartaré de ti ya sin problemas Me apartaré de ti Si, 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 si Para mí Gracias por ver el video.